¿Qué tal amigos de Conexión MX? Bienvenidos, bienvenidos a la información. Y acaban de detectar 30 super asesores allá en San Lázaro, en la Cámara de Diputados. Llegaron por ahí algunos perredistas que se sienten influyentes, otros panistas, otros priistas. Ay, por favor, ayuden a mi muchacha, que ella trabaja mucho. Y la pregunta fue, ¿pero dónde? Si nunca la hemos visto aquí. Bueno, es que trabaja desde la casa. ¿Y qué hace? Bueno, nada, pero ella trabaja aquí, déjenle su sueldo. La mina de oro en lo que se convirtió San Lázaro, la Cámara de Diputados y Senadores, fue detectada por la gente de Morena que, pues ni hablar, tuvieron que empezar. Ahí tiene usted el recinto de San Lázaro tan emblemático. Pues llegaron ahí los priistas, panistas, perredistas. Por eso han estado girando mucho los medios, porque no les acomodaron a sus chamacos, Charlie. Qué cosa tan tremenda esto de no darles chance a los chamacos de que se ganen unos cuantos millones de pesos por no hacer nada. Y les llaman super asesores. Y mencionan un caso en específico, ahí va a tener usted en pantalla. Esta es perredista, priista, panista y lo que usted quiera y mande siempre y cuando tenga dinero. Pues ahí tenía su hija y su esposo. Siendo ella diputada federal. Siendo diputada federal, por cierto. Esa se la dio Rubén Moreira, el ex gobernador de Coahuila, porque son compadres. Así. Comadre, pues ahora te vas al Congreso. Felicidades por ser nuestro esquirola aquí en Coahuila. Y recuerdo muy bien qué le dijo. ¿Por cuál partido? Por el PRI, por el PRD. Le dijo, tú eres pluri. Tú vas libre. Tú sin asociarte los zapatos. Y si usted viera cómo de cosas se daban perredistas, contra priistas y panistas. Estos comen del mismo plato. ¿Pero qué hizo esta señora Maritel, Telma Guajardo, Albino? Bueno, pues es que nada más cambió a sus asesores. Metió a su esposo y a su hija para que les pagaran un billetote sin hacer nada. Es que ellos trabajan desde la casa, Charly. Ellos no tienen que ir a salir. Siempre y cuando, dice la nota, ella se adhiera al PRI. Levantara el dedito cada vez que el PRI se lo señalara. Y en ese caso, metió a su esposo y a su hija. Ya no le llaman aviadores, eh. No. Fantasmas. Son súper asesores, Charly. ¿Súper asesores? Sí, porque si no, los denigra. Si nos pueden, ya ves cómo andan ahorita las mujeres. Pues no le acabo de... Le di un beso en el cachete a una reportera. Es que mi privacidad se vio violentada. Maldita sea. Yo no sé quién entiende estas cosas. Bueno, y el eje era la Secretaría General que estaba controlada por el PRI. Así es. La cual fue entregada la semana pasada por Mauricio Fará Guevara. En ella se encontraron esos 30 superasesores. El informe señala, Albino, que desde el 2002, cuando la Cámara comenzó con dichas prácticas, según el documento de la Contraloría, llegan los aviadores a plazas propuestas por el PAN, el PRI y el PRD, así como le hizo Maritelma, que luego se encargan de asuntos propios o compromisos personales políticos. O sea, ellos sigan haciendo sus labores sin devengar ningún trabajo ahí en la Cámara de Diputados. Así es. Mientras la Dirección de Recursos Humanos es utilizada para pagar favores con plazas, alza de salarios y liquidaciones. Todavía no tienes que liquidar, eh. A cargo está Abril René Aguayo, quien es la relacionada con el senador priista Jorge Carlos Ramírez Marino, hoy senador del PRI, aquel que decía que él no entendía. El que no entiende por qué la gente se fue contra el PRI, pues sí. Pues si en México no está tan jodido, como él decía. No, es que no hay pobreza. Sus amigos se fueron al Mundial y luego le mandan por Instagram, le mandan las fotos donde andan paseando allá en Río de Janeiro, eh, otros se fueron a Rusia, otros andan en Europa, en Irlanda, otros andan en Holanda, Países Bajos. Digo un tío en Italia. ¿Dónde está la pobreza? Maldita sea, chal, y esa es una rata yucateca. Pues hay que vaya a su casa y la servidumbre le va a decir dónde. No, ahí no creo que... Luego, en la Secretaría de Servicios Parlamentarios descubrieron también 29 asesores. ¿Más? Pero de esos 29, solo 3 trabajan. Los otros se dobletean como asesores, según el documento de la Secretaría, era una cuota, ahí ya entra, era una cuota con el PRD, y habla de Maritelma Guajar. Donde a través de que le vende el PRI su alma, le meten a trabajar de manera virtual, ah, es que la palabra ahora... Virtual. No son fantasmas, ¿no? No, virtual a su esposo y a su hija. En comunicación social, hay un coordinador, 5 directores y 21 empleados, por lo que se recomienda una reestructuración y reducción de salarios. Ahora vamos a ver la gran tranza que tenía el PAN. Ahora, el PAN, en la Secretaría de Servicios Financieros, controlada por el PAN, se realizaron compras millonarias sin justificar, sin llevar factura, según el reporte. Por su parte, el PRD tiene una mínima principal en la Dirección General de Recursos y Servicios, a cargo de Jesús Aboites. Ahí se servían con la cuchara grande. Morena considera a la dirección como una de las estructuras más corruptas de la Cámara. Ya les descubrieron. No, no era muy difícil. No era muy difícil. Mire, cómo han estado dándole duro a los diputados y senadores, por los, pues, cómo le podemos decir, mozos, las personas que les llevan un refresco, meseros. A los que de veras andan trabajando, ayer de décadas, los estábamos denigrando. No, los están denigrando. Estaban denigrando a estos grupos de medios de comunicación fifís. Era para no tocar las estructuras. A los que de veras. Que de veras se están yendo al río. Esos son los que de veras trabajaban ahí. Sí, sí, sí. Porque esta gente trabaja. Y es gente trabajadora que no gana grandes cantidades, ¿eh? Porque es un sueldo que desquitan, aparte. No como el esposo de Marital Magorjardo. Sí, porque el ganar hasta 20 mil pesos, que también se empezaron a pegar por ahí. Son personajes que todos deben de andar trajeados. No, el... Deben de generar mucha lana para poder vestir de esa manera. Aparte de que el transporte es caro en la Ciudad de México. O sea, transportarse, necesitar las restancias, necesitar la orden de los señores diputados a la hora que empieza su pleno. Y horas extras. Porque de acuérdate que hay, este... Y es personal que trabaja. Cuestiones extraordinarias ahí. Y todos estos super asesores inexistentes, la mayoría de ellos... Virtuales. Virtuales, pues. Fantasmas. Pues ganando cantidades millonarias sin mover un solo dedo y desde su casita nada más les llegaba el cheque. Y bueno, ¿cómo empezaron a buscarle ahí, a rascarle? Pues no faltó el despistado triista, perredista, y panista que fue a sugerir. Pues que les dieran chance de tener algunos asesores. Sí. Con su sueldo usted puede pagar... No, 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 no. Que me lo pague la Secretaría General. Mira, ahí hay cierto puesto en el cual esto y esto... En adquisiciones, ahí donde estaba el PRD. Compras y adquisiciones. ¿Qué dice? Pero ahí nomás hay dos. No, es que... Cuando checan la nómina había 30. 30. 30 son los fantasmas. Y nada más había dos laburando ahí. Ay, ay, ay. Bueno, pero... ¿Cómo es que se permite tanta corrupción al interior de la cámara? Bueno, porque ha sido el prianato y sus corruptelas nos han chupado la sangre a más no poder estas malditas ratas y ahora quieren hacer lo mismo, Charlie. Quieren seguir ahora sí que mamando y dando topes, pero se toparon, se encontraron con que les dijeron... No. ¿Qué no han entendido? ¿Qué es lo que no les queda claro? Que aquí no requieren asesores y si requieren asesores, entonces van a pagar. Para eso tienen buen sueldo. Para eso no se les quitó su sueldo para que pudieran pagar a sus asesores que quieran. Pueden traer a 20 si quieren. Vas a ver que van a andar solos, Charlie. Ya se acabó eso. Se les acabó la agüita de naranja. Ya no van a andar con que... Pues aquí mi hija, aquí mi primo. Una serie de complicidades. Que algo está similar en el Poder Judicial de la Federación, eh. Que por cierto, tenemos ese programa pendiente. Está pendiente eso. Donde el 50% de los magistrados tienen al menos de uno a nueve familiares trabajando. Nada más. Nada más. Bueno, por lo pronto es la Cámara de Diputados y de Senadores donde ya llegó la ley de adeveras a decir señores, aquí no pueden tener cobrando aviadores, les llaman fantasmas o trabajadores virtuales que no existen y que no son reales pero que los cheques y el dinero sí son reales. Eso sí sale. En la nómina dice 30 superasesores. Ah, bueno. En la nómina. En la nómina. Ahí. Bueno, pero eso no quiere decir que estuviesen y encontraron solamente a tres. Nada más a tres. Los demás son fantasmas. Sí, en el otro sí decía que había 29 asesores donde encontraron solo a tres trabajando. Y los demás no. Entre dentro de esos que faltaban que eran 26 estaban el esposo y la hija de Maritelma Guajardo aquella ex dirigente del PRD en el estado de Coahuila el cual vendió su alma al PRI para que le metieran a sus dos este... Se vendió por muy poco, Charlie. Bueno, se venden por maldita sea la cosa se venden por cualquier bagatela pero ni crea esos asesores debieron de haber estado ganando mucho, mucho dinero porque yo creo que ha de haber sido el osado o el... Pues, si quieres diría el... el laijado del niño Fidencio el mochamanos ha de haber sido una travesura de Rubén Moreira oye, no habrá chance de que me dejes unos asesores por ahí es que soy diputado de... Vestidos de perradistas. Sí, sí. ¿Cómo ves? No habrá oportunidades que mi comadre pues su esposo y su hija pobrecitos pobrecitos si están multimillonarios. No, y esperemos también Albino a que ya den las cantidades exactas de las compras millonarias sin justificar que hizo el PAN a través de estas secretarías que les ponen unos nombres que parecen un trabalenguas servicios administrativos y financieros y en la dirección general de tecnologías de la información controlada por el PAN donde hicieron compras millonarias sin justificar según el reporte ahora esperemos a ver que hagan ya ahí el arqueo los de Morena y nos den la nota de a ver cuantos milloncitos hay sin justificar ahí de los señores panistas que junto con el PRD también tenían su mina principal en otra dirección general de recursos materiales y servicios que quien sepa para qué ingaos era. Bueno, sí te voy a decir para qué chingados sirve es para robar a manos llenas Carlos y les ponen unos nombres si, nada más es una posis pero aparte déjanme te digo este tipo de esta es la gente fíjense amigos de Conexión MX esta es la gente esta estos aviadores estos pillos estas ratas mugrosas son los que nos quieren defender ahora se llaman y se autonombran a sí mismo los paladines justicieros de los mexicanos los que quieren aumentar el salario mínimo sí que se aumente 256 pesos el salario mínimo son los que ahora están en contra vamos a hacer que tropiece Andrés Manuel que tropiece Morena malditos malditos ¿ustedes les cree? yo paso paso sin ver como dicen los que juegan yo no les creo ni media palabra a estos malditos frianistas si usted les cree está en su derecho pero aguase son estos que están aquí PRI, PAN, PRD verde de más partidos este morralla son los que sobre todo paristas y piristas y perredistas los que quedan somos la nueva oposición somos los nuevos defensores del pueblo vaya que bonitos defensores mi querido Carlos Federico que bonitos muchachitos ¿cuál te gusta? para echarle a la basura con todo está usted informado estos malditos de que se dicen nuestros defensores de los mexicanos han saqueado el pueblo a placer durante tantas décadas ya les descubrieron otro de sus enjuagues y así va a seguir saliendo la pus la basurita se abre la cloaca y sale la caja de Pandora está abierta tengan cuidado los morenistas no están de cotorreo vienen a poner orden y mire como está en San Lázaro las cosas hierven allá hierven están saliendo muchos super asesores virtuales fantasmas que ganaban mucho dinero sin hacer nada está usted informado amigos de Conexión MX no se le olvide darle like y por supuesto que nos vemos hasta la próxima no se le olvide